Vamos a iniciar la revisión de casos... Tras darse conocer que un diputado local dio positivo a COVID-19, la Secretaría de Salud de Nuevo León actualizó que son tres casos confirmados en el Poder Legislativo. La subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, informó que los dos casos adicionales son trabajadores del Congreso y agregó que faltan algunos resultados. Muy bien, la primera de los positivos en el Congreso son tres hasta este momento y bueno, estamos en el proceso de estudio. Pudiera ser que hubiera más, si es posible, porque la transmisión comunitaria está muy acelerada. Actualmente se mantiene en estudio posibles casos adicionales y contactos entre el personal. El diputado que es positivo, esto es real. Hay un resultado positivo en una persona del Congreso, un diputado, y entonces se está haciendo lo que es habitual cuando encontramos una situación como esta. Se hace un estudio, un estudio de casos y contactos y un muestreo, y en eso estamos en este momento. Mientras tanto, las actividades en el Congreso local continúan sin modificaciones. Al llegar al lugar, se observó que el filtro instalado en la entrada principal sigue permitiendo el acceso al personal, aunque este es controlado al revisar la temperatura, proporcionar gel antibacterial y un tapete sanitizante. Ante tal panorama y hasta el momento, el Congreso local no ha informado de manera oficial si habrá diputados que se realizarán de nuevo la prueba, así como las medidas adicionales a aplicar. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario, Eric Solheim Rocha.